Ahora envuélmelos Señor, te amamos Espíritu Santo, aleluya papá, aleluya Señor. Gracias Dios del Señor, te adoro Jesús, te adoro Jesús, te adoro Jesús, te adoro Jesús, te adoro Jesús. Santo es Dios, Santo es Dios, purifícame, lávame, renuévame. Te adoramos Jesús, te adoramos Espíritu Santo de Dios, te adoramos Dios de los cielos. Gracias por tu majestad, gracias por tu bendición, gracias por el día de hoy. Gracias porque tú nos has bendecido, porque tú nos has cuidado. Gracias Señor por los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias Dios del cielo a todos aquellos que están conectados en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret Padre, que esta palabra que va a ser impartida a Dios, sea Dios transformando, cambiando, libertando y haciendo un milagro en esta hora. Espíritu Santo de Dios, aleluya, Santo, Santo, Santo de Dios. Bueno, en este mismo gozo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 22. Libro de Mateo, capítulo 22. Santo es Dios, Santo es Jesús de Nazaret. Libro de Mateo, capítulo 22. Ahí me dejan saber cómo se está escuchando el micrófono. Libro de Mateo, capítulo 22, versículo 1. Y dice las Sagradas Escrituras, si tienes una Biblia cerca, cerca de ti, ahí en tu hogar, donde estás, en el cuarto, en la sala, en el comedor o en la cocina. Donde quiera que te encuentres. Libro de Mateo, capítulo 22, versículo 1. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia que alaba a Dios dice, Amén. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas, fiestas de boda a su hijo. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mi tesoro, mis animales engordados han sido muertos. He aquí, he preparado y todo está dispuesto a venir a las bodas. El tema del mensaje en esta hora es, están invitados para las bodas. Estamos invitados para las bodas. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Especialmente un abrazo, reciban un abrazo de parte de la familia pastoral, de la pastora Demis y de este amigo y tu hermano, el pastor Imael García. Todos los hermanos de la iglesia Centro de Adoración Familiar, Family Worship Center, Ministerio Hispano. Estamos contentos, estamos regocijados. En el día de hoy no nos pudimos reunir dado a que las inclemencias del weather o del ambiente, verdad, del tiempo no lo permitieron. Ya que hay que tener prudencia. Las carreteras están congeladas, hace mucho frío. Pero eso no nos limita a adorar a nuestro Señor Jesucristo. El tema del mensaje es, están invitados para las bodas. Cuando nosotros realizamos una boda, una boda es un tiempo de celebración. Una boda es un tiempo de regocijo. Es un tiempo de celebrar la unión de dos personas. De celebrar la unión al santo matrimonio. A través de esta parábola, Jesús nos enseña y nos muestra un misterio. Y es que el reino de los cielos es semejante, amén, a estas fiestas de la boda. Muchas veces nosotros queremos conocer misterios del reino de los cielos. Y las sagradas escrituras son bien claras. Si nosotros queremos conocer el reino, simplemente tenemos que ir a las escrituras. Yo quiero que usted vaya conmigo y me siga en este capítulo 22 del libro de Mateo. Escucha bien lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas. Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Jesús narra esta parábola para explicar un misterio. Jesús narra esta parábola para demostrarle y para mostrarle a los discípulos y a nosotros a través de las escrituras. Que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta. Cuando se hizo la fiesta para que su hijo se casara, para celebrar esta boda. Él mandó, envió a sus siervos a que invitaran a los invitados. Pero los primeros invitados que fueron invitados, alaba la gloria de Jehová, rechazaron esa invitación. Además de rechazar la invitación, los invitados maltrataron y asesinaron a los mensajeros del rey. Cuando nosotros estudiamos esta parábola, cuando nosotros vemos los semejantes del reino de los cielos. Estamos viendo, amén, de que el pueblo de Israel rechazó al Mesías. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo quiero que si usted tiene una biblia, usted me siga en esta tarde. Porque yo quiero a través de las escrituras invitarte para la boda. Yo quiero que tú entiendas que las bodas se están preparando. El novio se está preparando. La novia se está preparando. Y estamos en un tiempo muy cerca de ir a celebrar estas bodas. Pero dice que el rey mandó a buscar a los convidados. Pero los convidados decidieron rechazar esa invitación. Y no solo rechazar la invitación, sino matar, maltratar a los siervos que llevaron el mensaje. Esto me lleva a las escrituras, al libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Donde dice, Juan, aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cristo vino para salvar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Rechazó el mensaje, rechazó al Hijo del Dios Todopoderoso. Y por ese rechazo, Juan dice que ahora nosotros, los gentiles, ahora tenemos parte en estas bodas. Ahora nosotros nos podemos llamar hijos de Dios. Su pueblo le rechazó, pero mediante ese rechazo, amén, ahora Cristo le da la oportunidad a todos para que sean partícipes de esta boda. Yo quiero que usted me siga a Mateo capítulo 22, versículo 2, amén, versículo, perdón, en versículo 3. Y dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. No quisieron ir. Se preparó, se iba a celebrar la boda, se iba a preparar una gran celebración, iba a haber gozo. Escuche bien, estamos invitando para las bodas. Estamos invitando para esta gran celebración. El libro de Mateo capítulo 22, versículo 4, dice que volvió a enviar a otros diciendo, Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis tesoros, mis animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. El rey está invitando a las bodas. El rey está invitando a las bodas. Iglesia, las bodas se están preparando, el novio está preparando, la novia se está preparando. Yo quiero que tú entiendas que cuando esta gente rechazaron el mensaje, rechazaron la invitación, y estamos hablando del pueblo de Israel, a ese rechazo ahora tú y yo tenemos salvación. Ahora tú y yo tenemos, amén, la entrada para estas bodas. Ahora tú y yo estamos preparándonos para celebrar este gran, este gran gozo donde nos vamos a casar, donde nos vamos a reunir con el Mesías, donde nos vamos a reunir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, yo te quiero invitar para que tú seas parte de este gran evento. Yo quiero que tú seas parte de esta gran celebración. Yo quiero que tú seas parte de este, de este gran, de este gran suceso. Por eso mientras yo oraba, por eso mientras yo clamaba y preparaba este mensaje, yo le decía al Señor, yo quiero ir a las bodas del Cordero. Yo quiero reunirme contigo. Yo quiero conocerte. Yo quiero adorarte. Yo me quiero casar contigo. Yo quiero bendecirte 24 horas. No me importa el sacrificio que yo tenga que hacer en la tierra. No me importa lo que yo tenga que dejar. Pero si lo que tengo que dejar me cuesta, me va a costar y lo voy a dejar porque yo quiero ser parte de esta gran celebración. El Rey se cansó, invitó a los invitados y le rechazaron y el Rey se cansó. Yo quiero decirte que muchos fueron invitados, pero no todos celebraron. Israel le rechazó, los invitados le rechazaron, pero mira lo que dicen las escrituras. Entonces, Mateo capítulo 22, versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, la boda a la verdad está preparada. Mas las que fueron convidados no eran dignos. Y pues salida a los caminos, llamada a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Se invitó a todo el mundo. Y las bodas fueron llevadas. Las bodas fueron llenadas. Como los primeros rechazaron, ahora el Rey dijo, yo voy a salir y voy a invitar a todos. Como los primeros que se invitaron dijeron que no. Ahora el Rey dijo, ustedes no quieren ir, pues yo voy a invitar a todos los que yo me encuentre en la calle, buenos y malos. Y salieron los mensajeros. Y empezaron a invitar. Y la gente empezó a llegar a las bodas, según la parábola. La gente empezó a llegar. Unos llegaron bien vestidos, otros llegaron no tan bien vestidos. Pero la gente empezó a llegar. El mensaje llegó. Y es lo que estamos viviendo hoy día. Nosotros estamos llevando el mensaje. Estamos anunciando que Cristo viene pronto. Estamos anunciando que las señales se están cumpliendo. Estamos llevando este mensaje. Estamos invitando. Ven, acércate. Jesús te ama. Acércate. Si estás pasando por la enfermedad, acércate que Jesús sana. Si estás pasando por la dificultad, acércate que Jesús trabaje en medio de tus problemas. Si estás pasando por un problema matrimonial, acércate a Jesús, que Jesús restaura. Yo quiero invitarte, iglesia. Yo quiero que tú seas parte de este gran mover del Espíritu Santo. Mira lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Fue invitado, pero no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, como entraste aquí sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujirle dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo estoy invitándole. Yo le estoy diciendo, el tiempo se está acabando. Las bodas se están preparando. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en mí, creen en mi Padre. Jesús dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús como el novio fue a prepararse. Fue a preparar lugar para su novia. Fue a preparar lugar para la iglesia. Fue a preparar un lugar hermoso para ti y para mí. Y estamos llevando este mensaje. Estamos llevando, anunciando, estamos preparando a la gente. Estamos diciendo que vamos a celebrar una gran boda. Vamos a celebrar. Nos vamos a gozar. Vamos a brincar. Vamos a tener una de las experiencias más hermosas. Pero hay que estar bien vestido para entrar a la boda. Hay que estar preparado para ir a la boda. Hay que estar en el camino. Hay que buscar a Jesús de todo corazón para poder entrar a ese lugar. Los siervos, los mensajeros llevaron el mensaje. Invitaron a todos, malos y buenos. Pero cuando el rey llegó, se encontró que uno no estaba bien vestido. Ahora yo te pregunto. ¿Estás bien vestido? ¿Estás preparado para ir a las bodas? ¿Estamos preparados para llegar a ese encuentro con el novio? Yo quiero que usted entienda que Jesús es el novio, es el esposo y la iglesia es la novia, es la esposa. Por eso Mateo capítulo 25. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 25. Dice el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Primero Jesús dice el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo unas bodas. Ahora Jesús en el capítulo 25 dice el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes. ¿Tú quieres conocer el reino de los cielos? Ahí están las escrituras. Cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas y tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Habían diez vírgenes, cinco prudentes con aceite, estaban preparadas. Cinco estaban, eran insensatas y no tenían aceite. Para aquel tiempo el esposo tenía que ir a casa de su novia. Y las novias tenían que tener la lámpara encendida toda la noche a lavar. Y en aquel tiempo la lámpara se alumbraba con aceite. Y obviamente el esposo llegó y encontró cinco vírgenes prudentes, sabias, que tenían consigo aceite. Pero yo quiero que usted me siga en el versículo 10 para que ustedes vayan entendiendo. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿quiénes iban a comprar? Las que no tenían. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo quiero anunciar a esta iglesia que las bodas se están preparando. Que el tiempo nos está anunciando la gran celebración. Que las noticias nos dicen que pronto este evento va a ocurrir. Pero la iglesia tiene que anunciar. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que buscar aceite. Queremos entrar a las bodas. Tenemos que estar preparados, preparadas. El esposo llegó. El esposo llegó. Y cuando tocó a la puerta. Las prudentes le abrieron. Y ellas pudieron irse con el esposo. Pero las insensatas. Lamentablemente. Estaban muy tarde. Y no tenían aceite. Para recibir al esposo. Por lo cual. No pudieron entrar a las bodas. Se quedaron fuera. Nosotros llevamos tiempo. La gente lleva tiempo. La iglesia lleva tiempo. Los mensajeros llevamos tiempo. Anunciando de este gran evento. Y cada día nos acercamos más a este evento. Yo quiero decirte que es un evento que es real. En algún momento la iglesia será arrebatada a los cielos. El evangelio es un camino difícil. Pero es un camino de gozo. Estuvimos predicando y hablando alrededor de dos semanas sobre la realidad de la vida. Tenemos que prepararnos. Sea que muramos o sea que seamos arrebatados para ir al encuentro con el Mesías. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis versículo 7. Dice gozémonos y alegrémonos y démosles gloria porque ha llegado las bodas del cordero y su esposa la iglesia se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio resplandeciente porque el lino fino es la acciones justa de los santos. La novia pudo llegar. La novia pudo ir a las bodas y pudo vestirse de lino fino. Pudo vestirse de unas ropas blancas. Por eso Apocalipsis capítulo 3 dice. Escribe al ángel de la iglesia. En Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios. Las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras. Que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no verás vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia. Jesús en la parábola dice que el rey mandó a preparar unas bodas. Y como le rechazaron mandó a invitar a todo el mundo. Malos y buenos. Pero cuando el rey llegó a la boda vio que una persona no estaba bien vestida. Nosotros estamos aquí en la tierra preparándonos. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que constantemente estar en arrepentimiento. Tenemos que amén estar buscando del Señor continuamente. Diciéndole Señor apunta mi nombre en el libro de la vida. Señor prepara mis vestiduras. Tenemos que preparar nuestras vestiduras. Porque a las bodas no va a entrar gente que no esté bien vestidas. Dice la Biblia en Apocalipsis que le dijo a la iglesia sal y al que venciera le daré. Y le pondré vestiduras blancas. Pero eso es si tú vences. Eso es si tú logras llegar. Yo quiero que la iglesia se prepare. Yo quiero que la iglesia entienda que estamos en un tiempo muy difícil. Y que tenemos que hacer los arreglos pertinentes. Cuando estamos celebrando una boda. El novio, la novia se van preparando. El séquito, las damas de honor, los varones, los hombres. Todos es una preparación para llegar al día de la celebración. Y ese día cuando llega es un día de gran gozo. Porque lo que comenzó como un noviazgo. Con un amor. Terminó consumándose en un matrimonio. Dejando padre y madre. Y uniéndose a una sola carne. Escuche bien. Lamentablemente. Todo el mundo. Escucha el mensaje. Y hoy yo quiero hablarle. A la iglesia en particular. No todo el que llega a la iglesia se salvará. Y no todo el que diga. Señor, Señor. Entrará al reino de los cielos. Por eso yo quiero que usted se prepare. Por eso yo quiero que usted busque. Que ponga su mirada. Que busque del reino de los cielos. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice. Señor, Señor. Entrará al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Muchos. Escuche bien. Muchos. Muchos. En aquel día dirán. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús dijo. Entonces les declararé. No. Nunca os conocí. Apartaos de mí. Hacedores de maldad. El uno venir a la iglesia. O atender un servicio a través de las redes sociales. No te lleva al cielo. No todo el mundo que llegue. A un templo se va a salvar. Pero todo el que confesar es a Jesucristo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar a Jesús de Nazaret. Tenemos que buscar al reino de Dios y su justicia. Tenemos que decirle Señor ten misericordia de nosotros. Porque yo quiero que tú sepas que segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. También dice Pedro que hubieron falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Yo quiero decirte. Yo le quiero decir a la iglesia en esta tarde. Ustedes están invitados para la boda. Ustedes están siendo invitados para un gran evento. Pero está de su parte si aceptan la invitación. Y se preparan para ir a ese evento. Todo depende de nosotros. Nosotros decidimos si nos arreglamos. Nosotros decidimos si nos preparamos. Nosotros decidimos si vamos a ir a ese evento. Jesús está a la puerta y toca. Si tú abres la puerta Él va a entrar y va a cenar contigo. Él te va a renovar, Él te va a cambiar, Él te va a limpiar. Él va a hacerle a ti una mujer nueva. Él va a hacerle a ti un hombre nuevo. Pero tienes que entregar tu corazón. Porque como dije anteriormente, Mateo, Jesús diciendo en el libro de Mateo. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Tenemos que tener un corazón puro. Tenemos que decirle al Señor que cambie nuestras vestiduras. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros hermanos, amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, está firme retener la doctrina o la enseñanza que habéis aprendido. Dios, sea por palabra, sea por carta y el mismo Señor Jesucristo nuestro Dios, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte a vuestros corazones, os confirme en toda buena palabra y obra. Iglesia, el Rey preparó unas fiestas para su hijo. Los primeros invitados lo rechazaron. Y como lo rechazaron, el Rey mandó a llamar a todo el mundo, buenos y malos. Y los mensajeros salieron a llevar ese mensaje de esperanza. Muchos recibieron el mensaje, otros lo rechazaron y otros trataron y lograron entrar a la boda, pero sus vestidos no eran correctos. Yo quiero decirte que cuando el Rey llega, el Rey escudriña los corazones. El Rey escudriña las mentes. Iglesia, preparémonos. Enlistémonos. Limpiémonos. Oremos para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Oremos para que el Espíritu Santo cambie. Lo que a Dios no le agrade es que decirle al Señor, sácalo. Renuévame, renuévame. Lo que a ti no te agrade, Dios, mi carácter, mi personalidad, mi manera de hablar, mi manera de vestir, mi manera de vivir, cámbiala, 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 llévame a casa del alfarero, hazme de nuevo. Si nosotros queremos llegar al cielo, tenemos que decirle al Señor que cambie nuestra vida. Tenemos que darle la oportunidad para que Él trabaje. No es fácil, pero se puede. Dios está con nosotros y está trabajando en medio de nosotros. Y hoy Jesús te dice, hoy extiendo una invitación para que vengas a mi boda. Muy pronto el Espíritu Santo va a recoger a la novia y la va a llevar ante el novio. Y ese evento va a ocurrir muy pronto. Y pronto nos estaremos reuniendo con el Rey de Reyes, Señor de señores. En esta tarde preciosa, yo quiero decirte que estás invitada. Que estás invitado. Es gratis. Solo tienes que preparar tus vestidos. Solo tienes que preparar tu corazón. Solo tienes que prepararte. Estamos en un camino de preparación. Es totalmente gratis. No cobramos la entrada. Ya el precio se pagó en la cruz del Calvario. Todavía la sangre de Cristo está para la redención de los pecados de la humanidad. Si usted que me está viendo no conoce a Jesús. O aquellos que más adelante van a ver este video. O algún hermano de la iglesia que quiera firmarse en el Evangelio. Yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Señor Jesús. En este día reconozco que soy pecador. En este día reconozco que no he sido un buen hijo. Hoy te pido perdón. Hoy pido Dios del cielo que limpies mis vestiduras. Hoy yo te pido Dios del cielo que tú apuntes mi nombre en el libro de la vida. Hoy te pido Dios que me cambies. Dios yo quiero llegar a las bodas. Yo quiero llegar a ese gran evento. A esa gran celebración. Espíritu Santo de Dios limpia. Espíritu Santo de Dios entra en los hogares. Espíritu Santo de Dios entra en este momento. A través Dios del cielo. Entra a través de estos celulares. Dios que nos están viendo. Padre a través ahí paseate Dios. Paseate Jesús de Nazaret. Señor muévete en los hogares de la iglesia. Muévete en los hogares de la familia que nos están viendo. Señor cambia las vestiduras. Límpianos. Queremos hacer tu voluntad. Padre porque con el corazón se cree pero con la boca se confiesa. Vivifícame. Purifícame. Renuévame. Límpiame. En esta tarde. Padre. Señor. En el nombre de Jesús. Toca. Gracias Señor. Renuévame. 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 Pon en mí tu corazón. Renuévame. Renuévame. Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado Señor. Señor. porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti mira la familia de María Salas pide en oración por su mamá Señor Dios del cielo llega a estos hogares llega a estos lugares Dios que tu Espíritu Santo ponga tu mano de sanidad Padre pon tu mano de sanidad pon tu mano de sanidad pon tu mano de sanidad Dios del cielo Señor que tu Espíritu Santo a través ahora para testimonio Señor para testimonio de que tú estás con nosotros Señor pon tu mano de poder Padre de sanidad de liberación en esta hora Señor Dios del cielo gracias porque a pesar Dios de los problemas con el wifi con la señal de internet este mensaje va a llegar a las vidas este mensaje Dios del cielo va a tocar corazones Dios en nombre de Jesús en nombre de Jesús de la sanidad gracias gracias con tu mano con tu mano con tu mano bueno estamos contentos estamos regocijados les pedimos disculpas a través de la por la situación del internet pero pues eso está fuera de nuestros alcances hay momentos donde la tecnología falla y pues hay que adaptarnos y hay que acostumbrarnos a esto queremos dar los anuncios para esta semana el miércoles a las 6 y media tendremos nuestro estudio bíblico 6 y media tendremos nuestro estudio bíblico el jueves tendremos ensayo del ministerio de adoración el domingo estaremos reuniéndonos si así las inclemencias del tiempo lo permiten ok hay que estar pendiente al tiempo el estudio bíblico si las carreteras siguen muy congeladas o si las temperaturas bajan lo suficiente hermanos no se arriesguen lo damos por internet o si no lo grabamos o si no llamamos por teléfono y hacemos algo pero no podemos arriesgarnos no podemos arriesgar a la familia solo que en el día de hoy lo tuvimos que dar por internet ya que no solo nosotros también la iglesia americana tuvo que suspender el servicio presencial perdonen pero les pedimos disculpas el domingo a las 2 de la tarde estaremos en nuestro servicio de adoración y el miércoles 24 miércoles 24 apunten esta fecha miércoles 24 tendremos la abogada Katie Haring es una abogada de inmigración y estará dando una orientación escuche bien es totalmente gratis invito a un amigo invito a un familiar estaremos haciéndole preguntas el nuevo presidente el presidente Biden cambió unas políticas eh o hizo unos cambios en la política de inmigración y tendremos esta abogada hablando sobre esos cambios o invite a una familia para este evento miércoles 24 de febrero miércoles 24 de febrero en vez de darle el estudio bíblico estaremos eh agarrando la orientación de inmigración amén si tiene alguna pregunta eh sobre su caso si usted necesita ayuda sobre inmigración pues mira ese es el día venga para que hagamos la pregunta y a ver cómo nos pueden orientar también tendremos la tendremos eh una actividad de matrimonios fortaleciendo a la familia el 13 de marzo a las 5 de la tarde incluye cena es totalmente gratis amén 13 de marzo fortaleciendo a la familia en tiempos de dificultad va a ser sábado 13 a las 5 de la tarde y el domingo los pastores consejeros estarán también trayendo parte de la conferencia el domingo so que van a ser dos días 13 y 14 va a ser un gran evento no se lo puede perder eh tiene que estar aquí eh va a ser de gran bendición esto va a ayudar a la familia esto va a ayudar a los matrimonios eh creo que cada uno de nosotros necesitamos ¿verdad? mejorar nuestra relación matrimonial cada día uno va aprendiendo algo nuevo so que le invitamos para que se dé cita el 13 y el 14 de marzo 13 a las 5 de la tarde y el y el 14 que es domingo a las 2 de la tarde amén esos son los anuncios lo estaremos enviando lo estaremos promocionando invito un familiar invito un amigo invito un compañero de trabajo invito a alguien que usted sepa que tenga una necesidad porque queremos bendecir la comunidad también estaremos haciendo otros eventos que más adelante estaremos anunciando esperemos que se hayan gozado perdonen eh la conexión de internet pero va a ser de mucha bendición esta semana en el nombre de Jesús los despido en el nombre de Jesús reciban bendición esta semana y que todo les vaya bien en el nombre de Jesús Dios los bendiga Dios los guarde les amamos y se le extraña hoy estuvimos gracias a la hermana Melissa que nos acompañó al hermano Antonio que estuvo por ahí también aportando su conocimiento tecnológico amén Dios es bueno y Dios es maravilloso Dios le bendiga Dios le guarde y recuerden miércoles a las 6 y media y domingo a las 2 de la tarde bendiciones se paró se aprendía todavía si pero voy a chequearla hoy le dio con con fallar pero eso está bien no se puede hacer mucho ahí paró yo creo sin embargo toda la primera parte ahí paró toda la primera parte gracias